Bueno, creo que ya nos han dado el ok. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí en un nuevo Seminario Toroja. Y también agradecer a todos los que nos seguís habitualmente a través de nuestro canal YouTube del Instituto de la Toroja y a través del Facebook del Instituto. Bueno, nuestro ponente de hoy es Carlos Nieto. Carlos Nieto es arquitecto y arquitecto técnico y ha cursado estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, la Alfonso X el Sabio y en la Politécnica de Dinamarca. Es superior a los cursos del DEA y actualmente está elaborando su tesis doctoral. Es sociodirector de Acre Arquitectura, que es un estudio con más de 15 años de experiencia en el sector de la arquitectura y el urbanismo y que además destaca por ser un estudio un poquito especial. No os dedicáis más a intentar que la arquitectura esté más integrada con el usuario y que el centro de proyectos sea más calado a la humana, confort en el uso, sostenibilidad y respeto del medioambiente. Cosa que hoy en día es un valor añadido a cualquier actividad que desarrollamos. Actualmente, y siguiendo la misma línea de trabajo que hace varios años inició, también como lo que se inspiró en lo que hoy nos va a contar Arroyo Bodonal, pues estará desarrollando diferentes proyectos de arquitectura. Ha colaborado y ha sido autor de diferentes publicaciones en diferentes medios de comunicación y también ha participado en programas de radio y reportajes de televisión como una arquitectura sostenible. Entonces, bueno, no tengo mucho más que añadir. Agradecerte de nuevo que hayas accedido a venir a este seminario y te doy la palabra para que nos cuentes todo el proyecto de Arroyo Bodonal. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a los que estáis en directo y a los que estáis en sala. Agradecer al Instituto la oportunidad que nos da de divulgar este tipo de edificación un poco especial que hacemos. Y, bueno, vamos a intentar explicar por qué está en especial este edificio, porque ha recibido los premios y las distinciones que hemos obtenido y cómo hemos llegado hasta ello. Y, además de cómo hemos llegado hasta ello, vamos a explicar después, en estos tres años de vida que lleva ya ocupado con el usuario final, cómo ha sido el uso, si ha sido como lo esperábamos, si ha sido mejor, etcétera, y cuáles son los consumos reales y los resultados reales que estamos obteniendo. Estos son mis datos de contacto. Soy Carlos Nieto. Como bien me han presentado, soy arquitecto y arquitecto técnico. Mi correo y el teléfono de contacto del estudio. Un poco el motivo principal por lo que estamos aquí, por lo que este edificio ha sido tan distinguido, es este diploma que nos dieron en junio del año 2016, que es el certificado de IFLA. Arroyo Godoná, nuestro edificio, es el único edificio residencial fuera de Estados Unidos que ha conseguido tal distinción. Por lo tanto, es el único de Europa en residencial colectivo, en vivienda en bloque. A diferencia de otros edificios, como pueden ser los hoteleros, los terciarios, los centros comerciales, etcétera, en residencial es mucho más complicado obtener este tipo de calificaciones, porque no solamente depende de un usuario, sino de 80 usuarios, y además es un tipo de edificación más restringida, que no se puede aplicar las mismas soluciones técnicas que en un centro comercial, que es una superficie más grande y más masiva. Este es un pequeño índice de lo que vamos a desarrollar ahora. De manera resumida, podríamos estar hablando sobre este tema que nos entusiasma a todos horas y horas, pero vamos a intentar resumir la idea conceptual del edificio y cómo hemos conseguido llegar a ello. Haciendo un poco de historia, Arroyo Bordo Donal es la historia de una serie de personas que se reúnen para dar vivienda a sus hijos. Estábamos en España, año 2003, boom inmobiliario, imposibilidad de acceder a la vivienda. Una serie de padres que en los años 70 habían sido cooperativistas y habían conseguido sus viviendas, deciden facilitar el acceso a las viviendas a sus hijos. Y crean una cooperativa que se llama Arroyo Bordo Donal y que autogestionan con los conocimientos específicos de cada uno de ellos. El que trabajaba en banco o tenía un puesto en un banco, un alto cargo en banco, pues se cargaba de los temas financieros. El que había estado en la administración, pues se cargaba de relaciones con la administración. Y a ese grupo de gente, prácticamente al inicio, me uno yo con la parte de urbanismo y arquitectura. A lo largo del paso del tiempo, porque habréis visto que son prácticamente 12-13 años de vida de la cooperativa hasta que conseguimos reunir a todos los condicionantes para poder construir, se les va inculcando la idea de una arquitectura sostenible, de una eficiencia energética, conceptos que ahora pueden estar muy en voga, muy en moda, pero que en el año 2003, 2004, 2005, 2006, pues eran casi palabras rarísimas. Pues, como veníamos diciendo, el tema de eficiencia energética, sostenibilidad, etc., en los años 2003, 2004, 2005, eran palabras que sonaban prácticamente muy raras. Yo había tenido la suerte de que había estado en Dinamarca estudiando un país con los temas medioambientales de sostenibilidad más avanzados y venía con una serie de conceptos e ideas que decidí trasladar a la cooperativa e implementar en este edificio. Y ellos cogieron el guante y fuimos adelante con ello. Entrando ya en lo que es el edificio, lo primero que hicimos fue localizar una parcela. Encontramos una parcela que nos gustaba bastante, porque estaba enfrente de un parque, tenía dos futuros colegios cerca. Veis que aquella zona, estamos hablando de la crisis inmobiliaria. En el año 2009, cuando compramos un sector, un PAU totalmente nuevo, sin una sola edificación, y nos vamos de pioneros allí al centro, en una parcela donde no teníamos nadie alrededor. Y la parcela tenía una serie de factores muy favorables, era topográficamente más alta, pero también tenía algunos inconvenientes, como ahora veremos. Aquí vemos un primer plano de proyecto, estos son planos originales del proyecto de edificación, esta es la parcela, y teníamos una parcela de 8.000 metros cuadrados, que nos daba para edificar 8.500 metros cuadrados, 8.418 metros de residencial, y 814 metros cuadrados de locales comerciales. ¿Qué teníamos en la parcela también? Teníamos algunos factores que nos condicionaban. Teníamos un desnivel topográfico muy grande, teníamos cerca de 7 metros de desnivel topográfico. Y teníamos una cosa buena, teníamos una normativa municipal, que es la normativa bioclimática de Tres Cantos, que nos decía que aquellas terrazas que estuvieran orientadas al arco solar sur y este no nos contaban efecto de edificabilidad, que aquellas que estuvieran al oeste nos contaban la mitad, y que aquellas que estuvieran al norte nos computaban al 100%. Bueno, pues basándonos en esa idea, lo primero que hacemos es realizar una figura de planeamiento, modificar el plan general y hacer un estudio de detalle. Y originalmente los bloques venían uno aquí y otro aquí. Este es el norte-sur, el norte estaría aquí. Con lo cual, lo primero que conseguíamos es que un bloque nos daba sombra al otro. ¿Qué hacemos nosotros? Cambiamos la huella de edificación en el plan general de Tres Cantos, mediante la realización de un estudio de detalle, y conseguimos orientar toda esta superficie y toda esta fachada al sureste, para aprovechar todo el arco solar. Además, como veremos luego más adelante, situamos todas las zonas vivideras de día, salones, en esta zona. Y todas las zonas vivideras de tarde-noche, dormitorios, hacia este otro lado. De forma que cuando va girando el sol, a media tarde empieza a calentarnos los dormitorios. Hemos tenido el sol durante toda la mañana y toda la tarde en salones y por la tarde a los dormitorios. Además, teníamos una serie de condicionantes. Queríamos que la entrada peatonal que está situada aquí, la entrada de garaje, estuvieran juntas. ¿Por qué? Para tener un único control de accesos que nos garantizara la seguridad del complejo. Que los locales estuvieran independientes, porque como las viviendas eran una cooperativa y estaban hechas para ellos mismos, no querían que una actividad molesta pudiera estar justamente debajo de sus viviendas. Entonces, se aislaron los locales comerciales de forma independiente. Y luego queríamos generar un gran espacio verde. Al final conseguimos cerca de 3.000 o 4.000 metros cuadrados de praderas, por una ocupación de 8.000 de parcela, prácticamente entre piscina, locales y la huella de la edificación residencial, pues ocupamos la mitad, dejando la otra mitad para zonas verdes. Aquí vemos una planta general. Como decíamos, vamos ubicando los salones. La mayoría de los dormitorios quedan por la parte de atrás y dejamos el arco sureste aquí. Aquí, una zona deportiva, la soterramos de forma que no tengamos contaminación acústica. Queda enterrada, sobresaliendo un metro solamente del suelo, y los rebotes de la pelota de tenis o pádel, en este caso, no afectan acústicamente o se reduce la molestia acústica en las terrazas y en las zonas de esparcimiento de la urbanización. Aquí podemos ver los alzados de la edificación al sur y al norte. Y un tema significativo, como hemos dicho antes, es que la parcela tenía un desnivel de 7 metros, 6 metros y pico, 7 metros en esta dirección. Por un tema estético, no queríamos que las juntas de hidratación y que los diferentes bloques no coincidieran las líneas de ventanas. Entonces, optamos por que los saltos entre portales fuera de una planta exacta. De esta forma, conseguíamos la alineación de dinteles, la alineación de ventanas, y que tuviera, a pesar de ser cinco portales, tuviera el aspecto de unidad y que el edificio es único. Aquí vemos los locales comerciales, como hemos dicho, delante de aislados, y el juego de terrazas de fondo orientadas al este para que no nos computaran. A partir del diseño del edificio, nosotros siempre trabajamos de la misma forma. Son tres puntos básicos. El primer punto es orientar el edificio para aprovechar el arco solar y la bioclimática de la mejor forma posible. Una vez que tenemos el edificio orientado, trabajamos lo que es la envolvente para minimizar la demanda térmica del edificio. Y después, una vez que tenemos minimizada la demanda, el pico que nos quede lo cubrimos con la energía renovable o el sistema de climatización de refrigeración más ventajoso en cada caso. Nosotros empezamos a trabajar la envolvente. El principal objetivo era dejarla de la demanda al mínimo, como hemos dicho. Por ese motivo, lo primero que hacemos es utilizar esas terrazas como arquitectura solar. Las utilizamos, las terrazas que habíamos generado al sur y al este, como parasoles. En segundo lugar, trabajamos con una fachada ventilada muy elaborada, con diferentes capas, a fin de minimizar las transmisiones. Tenemos un doble aislamiento térmico en fachada, exterior e interior, espuma de plurietano proyectada por el exterior y lana de roca por el interior, y ladrillo macizo. Por fuera, un acabado de piedra y por dentro, una doble capa de praduro, llegando a un coeficiente de 0,29 vatios metro cuadrado grado kelvin. Un coeficiente bajo, si se tiene en cuenta, además, que es el conjunto de toda la fachada, hueco macizo, no solamente de la parte maciza. Como veníamos diciendo, la composición de la fachada era por diferentes capas, que fue un proceso muy laborioso de examen en cuanto a la elección de materiales y los espesores que se asignaba a cada uno de ellos. Se realizaron 14 simulaciones térmicas del edificio, con KAL, ENER, con ENERGY+, con los programas de simulación, hasta obtener el punto óptimo para esta fachada. ¿Y dónde encontramos el punto óptimo para este edificio, con esta orientación y en esta situación de tres cantos? Pues lo encontramos con 5 centímetros de espesor nominal de espuma proyectada, por fuera, y con 8 centímetros, aquí en la cámara, aquí dentro, de lana de roca. Alcanzados estos espesores, por mucho que aumentáramos después los centímetros que poníamos de aislamiento, las mejoras que obteníamos eran mínimas, por lo tanto, digamos que la curva ya llegaba a un tope, a un límite, que por mucho que aumentaras ya los espesores, no se conseguían mejoras térmicas en el interior del edificio. En cuanto a la cubierta, que es la otra parte de la envolvente que tratamos, en principio estaba prevista una cubierta jardinada de 15 centímetros de tierra, con plantas de bajo consumo hídrico. Además, hay que reseñar que todos los forjados del edificio son tipo forel, de porespan, lo cual nos ayudan bastante al comportamiento térmico y a la inercia del propio edificio. Pero durante la obra, la cubierta, por requerimientos de certificación LIT, tuvimos que cambiarla, y nos fuimos a una cubierta no transitable, con 80 milímetros, con 8 centímetros, de panel de polistileno extruido, y un acabado de grava blanca de alta reflectancia, de forma que la incidencia solar, al ser un material muy reflectante, no transmitía tantísimo calor por cubierta al edificio. Antes hablábamos de la arquitectura solar y de cómo habíamos utilizado la propia arquitectura para protegernos, no protegernos, aprovecharnos del sol. Si miramos unas simples tablas en la latitud y la longitud que estábamos en la zona de Tres Cantos, vemos que en verano el sol incide a 73 grados, y que en invierno el ángulo del solar es de 27 grados aproximadamente. Con un sencillo cálculo trigonométrico, nosotros vimos que nuestras terrazas aproximadamente tenían que tener entre 2 metros y medio y 2 metros 80 de vuelo. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque con ese vuelo de 2,80 a 2,50 y el sol a 73 grados, se nos quedaba aquí, sin llegar a entrar a la vivienda en verano. Sin embargo, el sol más horizontal, más tendido de invierno, se proyectaba y entraba en el interior de las viviendas. Además, diseñamos la pared de fondo, la profundidad máxima de las estancias, para que esta sol que estaba entrando de invierno bañara totalmente la estancia. Y por otro lado, ese vuelo de 2,80, esa terraza de 2,80, la hacía utilizable. Una terraza de un metro, pues no posibilita poner una mesa, no posibilita poner unas sillas, y con 2,80 ya permitía poner una mesa y sentarse personas a ambos lados. Esto es la forma, el ejemplo de cómo utilizamos la propia arquitectura para sacar rendimiento y eficiencia al edificio. La otra parte de la envolvente, que es decisoria, después de cubierta y de cerramiento, era la elección del vidrio. El vidrio fue muy complejo de elegir. Hicimos 22 combinaciones diferentes de vidrios, hasta llegar al óptimo. Diferentes marcas comerciales, diferentes espesores y diferentes láminas de control solar. De todas las combinaciones, de las 22 se realizó una simulación energética, con los programas de simulación que utilizábamos, tanto Calener como Energy Plus, y se consiguió el compromiso que estábamos buscando entre protección solar e iluminación en el interior de las viviendas. Hay que destacar que certificación lindos exigía una iluminación mínima en el interior de cada estancia, que si oscurecíamos mucho la vivienda ganábamos térmicamente, pero no cumplíamos esos luxos, esos lúmenes interiores. Y, si lo hacíamos al revés, perdíamos eficiencia energética en el edificio. Al final, encontramos ese compromiso en una lámina en torno al 52% de oscurecimiento y, a la vez, por requisitos de certificación, tuvimos que medir en cada estancia, en todas las habitaciones del edificio, para ver que realmente se estaban cumpliendo esa iluminación mínima que teníamos que alcanzar. Una vez que teníamos el edificio orientado y que teníamos nuestra envolvente que minimizando la demanda energética, procedimos a ver esa demanda que aún quedaba en el edificio y que no éramos capaces de eliminar, cómo la cubríamos. Y, para este caso, elegimos una instalación geotérmica. Una instalación geotérmica un poco especial. Bueno, la geotermia es muy sencilla, se basa en el intercambio de energía entre el edificio y el terreno, apoyado por una bomba de calor que se basa en el ciclo de Carnot, de compresión y expansión de gases. ¿Por qué elegimos nosotros la geotermia? Bueno, elegimos por varios motivos. En primer lugar, queríamos tener una única acometida de combustible al edificio. No queríamos tener gas, electricidad, gasolio, diferentes acometidas. La geotermia nos daba unos resultados, unos rendimientos bastante altos. Y, además, nos daba la posibilidad, en un futuro, a través de placas solares, generar nuestra propia energía. Hicimos las pruebas, los test de respuesta térmica del terreno. Y, además, nos sorprendió los altos valores que nos estaba dando el suelo. Para los que no conozcan la zona de Tres Cantos, pues es una zona al norte de Madrid, donde acaba ya prácticamente la sierra, la montaña. La lengua granítica pasa por debajo, bastante profunda. Y es una zona con una transmisión de 2,7 vatios metro cuadrado en el terreno. Y una temperatura estable bastante alta, 17,7, casi 18 grados. Esto nos permitía tener unos rendimientos del sistema muy óptimos, muy idóneos para la instalación. ¿Cómo realizamos el campo de captación geotérmica? Pues optamos, al final, en una decisión drástica, podemos decir, o valiente, o como queremos llamarla, decidimos que nuestro sistema iba a ser 100% geotérmico, que no íbamos a tener ningún sistema de apoyo, que no nos íbamos a apoyar con ninguna caldera de gas ni gasóleo, y que tanto la calefacción, como la refrigeración, como el ACS consumido en el edificio, estaría íntegramente suministrado por nuestro sistema geotérmico. Eso nos obligaba a hacer un campo de captación, una red geotérmica bastante extensa. Llegamos a 6.500 metros lineales de perforación, que se repartieron en 47 pozos, a una media de 137 metros. En algunos casos, llegamos a más de 150 metros de profundidad. Más o menos, antes hemos hablado que el edificio tenía 8.000 metros, y descontamos escaleras y zonas no habitadas, etc. Estamos en un ratio aproximado de un metro lineal de perforación por cada metro cuadrado a climatizar. Que nadie lo tome como una referencia para hacer proyectos, porque luego cada caso es especial y cada caso es particular, pero como índice puede servir. Y utilizamos una sonda de dos tubos de 40 milímetros de diámetro de material PEX. Luego hablaremos del material PEX y de las ventajas que nos aportó. Esos pozos, que son unos pozos geotérmicos de unos 14 centímetros de diámetro, 15 centímetros más o menos, una vez perforados e introducida la sonda, procedimos a rellenarlos con un mortero fluido de SICA con una transmisión elevada, 1,9. Una de las, hemos hablado al principio que esto era una instalación geotérmica singular, una de las singularidades del sistema es que no tiene glicol. Normalmente todos los circuitos de refrigeración de agua, pues es agua glicolada al 3, al 4, al 5%, evitando que el agua en situación de frío se congele y pueda romper el sistema. Nosotros utilizamos otras estrategias para no tener que meter glicol. Nosotros no nos gustaba el glicol, a mí no me gustaba por varios motivos. Primero porque una vez que tienes que vaciar y rellenar el sistema es muy difícil saber la concentración real que tienes. Segundo, en caso de fuga, pues bueno, el glicol es contaminante y si se escapa en una vivienda por cualquier otro sitio, pues al final va coloreado y empiezas a ver por casa un líquido azul, un líquido verde que sale y la gente se asusta. ¿Qué estrategias llevamos nosotros para no tener que licolar la instalación? Pues en primer lugar, en la sala pusimos un sensor en el cual cuando el fluido venía a menos de dos grados o llegaba a los dos grados, se invertía el ciclo. En vez de sacar calor de los pozos, empezábamos a inyectar calor a los pozos, de los depósitos de inerciada que teníamos. Y la segunda estrategia fue sobredimensionar el campo. Si teníamos que repartir la energía a la que captábamos, el calor o el frío que transmitíamos, entre más superficie de terreno, entre más superficie, entre más pozos geotérmicos, pues las diferencias de temperatura serían menores y no alcanzaríamos temperaturas más bajas. Al final instalamos una instalación, un campo de captación geotérmica unido a las máquinas a las bombas de calor de 400 kilovatios para las viviendas. Otra cosa que veremos ahora, que a continuación en un gráfico, es que todas las perforaciones las situamos debajo de la huella de la edificación. Eso nos daba dos ventajas. Primero empezábamos 13 metros más abajo, segundo la temperatura ya era más estable aquí, y tercero y sobre todo no la dejábamos en una zona de jardín, que cualquier raíz de árbol, cualquier trabajo de jardinería podía dañar la instalación. Y las 47 perforaciones están centralizadas en cuatro arquetas, que a su vez van después a la sala técnica. Utilizamos también de interconexión 2.500 metros lineales de tubería Apex de interconexión. Aquí podemos ver una fotografía en la cual se acaba del muro pantalla. También es singular, hicimos un muro pantalla de 13 metros con un solo anclaje en cabeza, muy afinado al cálculo por la gente de estructuras, de forma que pudiéramos ir luego más rápido con la ejecución de obra y la ejecución de los pozos geotérmicos. Esta ya es la cota del tercer sótano, y donde empezamos a hacer las cimentaciones, y en paralelo las perforaciones geotérmicas, como ahora veremos. Como decíamos, este es el último sótano, todas las perforaciones, las 47, quedan debajo de la huella de la edificación. Y las repartimos, veis en diferentes colores, los cuatro bloques que van centralizados en cada una de las cuatro arquetas existentes. El cono es un cono de ocho metros. La perforación realmente es ese puntito chiquitito que se ve ahí. Y este círculo grande que vemos alrededor es el ámbito térmico de la perforación. Si nosotros pusiéramos las perforaciones más cerca, una y otras estarían robando energías mutuamente. Por lo tanto, las tenemos que separar, según el ensayo que hicimos, tenemos que separarlas aproximadamente siete y medio, ocho metros, y por eso están colocadas de esta forma y con esos círculos. Bueno, aquí vemos algunas fotografías y vamos a explicar alguna singularidad que nos llevó el sistema geotérmico a hacer en obra. Hicimos todos los pilares y, como podemos ver, no existe ni vigas riostras ni vigas centradoras. Tuvimos que hacer o decidimos hacer todas las zapatas autoestables, sin tener que hacer atados, de forma que las perforadoras, que son unas máquinas bastante grandes y pesadas, pudieran discurrir por estos canales, por estas calles, sin ningún problema. Y, además, después, como teníamos que hacer todas las conexiones horizontales, y hemos dicho antes que eran 2.500 metros lineales de perforaciones en todos los sentidos, no podíamos estar saltando o subiendo y bajando por vigas, porque las condiciones horizontales tienen que llevar una pendiente continua, aproximadamente un 1,5-2%, y era inviable poder hacer vigas de atado y la instalación geotérmica prácticamente en paralelo. De esta forma, con todas las zapatas autoestables, dejábamos todas las entrecalles libres para circular con nuestras instalaciones. Aquí vemos, pues, yo creo que este es el primer día de perforación, la primera perforación con la primera máquina. Luego ya empezamos con dos máquinas en paralelo y aquí estamos viendo cómo se está introduciendo una de las primeras ondas según se acabó la perforación. Bueno, hablábamos antes del material PES, luego volveremos a él. Esta primera sonda, en el número 1, tuvimos un problema. Se inició un sondeo normal, pero a mitad de… cuando estábamos introduciendo la sonda, el sondeo se desmoronó y quedó aprisionada. A partir de este momento repetimos este sondeo y todos los demás se hicieron encamisados. Pero, al arrancar la sonda, el PES es un material que dicen que tiene memoria. Esta sonda, que tenía una longitud, cuando la sacamos y la extendimos en la calle y la medimos, tenía como un metro y medio o dos metros más de lo que tenía originalmente. La dejamos extendida en la calle, en los 100 metros o 120 metros de parcela, y cuando volvimos a la mañana siguiente, efectivamente, tiene memoria, había recuperado su dimensión original. Como ya era una sonda de sacrificio, que no se iba a usar porque había surgido un percance y no nos fiábamos, la utilizábamos para hacerle todo tipo de pruebas. Nos la llevamos al laboratorio y dio un 50% más de tensión de rotura de la tensión nominal que tenía. O sea, a pesar de haber sufrido un arrancamiento del terreno, de haberse estirado, de haberse deformado, de haber vuelto a su tamaño original, todavía tiene un 50% más de capacidad mecánica de la nominal que tenía en ficha. Aquí vemos una de las arquetas centralizadoras, aquí vienen por diferentes conducciones, por diferentes tubos, vienen las 12, 13, 14 perforaciones geotérmicas que se centralizan en cada arqueta, y luego de cada arqueta sale un tubo de mayor diámetro, uno de ida y otro de retorno, que va hasta la sala térmica. Esto luego lo veremos acabado en otras fotografías, es lo que sería la futura sala térmica. Bueno, como hablábamos antes, elegimos un material PEX porque nos daba mayores temperaturas de trabajo, porque nos daba mayores resistencias mecánicas, como pudimos comprobar, porque es un material más flexible y de cara a introducir a pozos de más de 120 metros de profundidad, facilitaba la manejabilidad de la perforación y porque nos daba mayores presiones de trabajo posibles. Y todo ese sistema, todo ese campo de captación, estaba manejado por un sistema en cascada de ocho máquinas de geotermia, de 50 kilovatios cada una, y que fue diseñado, es proceso para esta obra, era una sala de control con un sistema en cascada que diseñamos entre nosotros en el estudio y el departamento de IMAS de Bailan para toda Europa, que está en Vitoria y que se encargan de las bombas de calor geotérmicas, bombas de calor en general. ¿Cómo trabaja el sistema? De las ocho máquinas, nosotros tenemos cinco máquinas que están dedicadas a climatización y tres máquinas que están dedicadas a climatización y a ACS, y tienen prioridad de ACS. Para nosotros tener el ACS acumulado, siempre es una prioridad tener el servicio de agua caliente disponible. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un sistema inercial, tenemos un suelo radiante, tenemos unas viviendas muy bien aisladas que tienen muy poca pérdida de temperatura y si paramos una hora o dos horas el sistema, nadie se va a enterar, se mantiene la temperatura. Sin embargo, el ACS, si se gasta, pues evidentemente la gente sí lo nota, por eso siempre damos prioridad a la generación de ACS. Funcionamos en cascada, otra de las singularidades es que trabajamos con ocho máquinas en cascada, pero con retornos invertidos. La primera máquina que impulsa es la última que recibe. ¿Por qué? Porque así las medias de temperatura que va haciendo cada una de ellas, se estabilizan y conseguimos trabajar en todas las máquinas con una temperatura media equivalente. Y luego también tenemos otra forma de trabajar especial. Normalmente todos los sistemas geotérmicos tienen un circuito primario que va de máquina a terreno y un circuito secundario que va de máquina hacia las viviendas. Nosotros trabajamos con un único circuito, era otro de los motivos más, por lo que no queríamos glicolar la instalación. El mismo fluido que baja a 150 metros es el mismo fluido que pasa por el suelo radiante del ático de la última planta. ¿Cuál era otro de los motivos de no glicolar? La densidad. El glicol es más denso que el agua. Significaba densificar el fluido y que el trabajo de nuestras bombas de circulación de nuestro sistema tuvieran que tener un mayor trabajo. Cuando ya queremos llegar a estos valores que hemos llegado a eficiencia energética, cualquier vatio es importante. Entonces nosotros trabajamos contra dos depósitos inerciales. Nosotros realmente no decimos ni que generamos frío ni que generamos calor en el sistema. Nosotros manejamos energías directamente. Nosotros hacemos un ciclo de Carnot, generamos frío por uno, generamos calor por otro y lo almacenamos. Y luego el sistema, a través de un soporte informático, decide cómo usa ese frío y cómo usa ese calor. Tenemos una generación a cuatro tubos y luego, posteriormente, tenemos una distribución a dos tubos. Y otro punto importante es la acumulación de ACS. Como hemos dicho, para nosotros la ACS era una prioridad. Pero calentar agua con geotermia a sesantitantos grados hace unos años, ahora ya hay máquinas que lo consiguen con menores consumos, nos producía una curva de kilovatios muy alta. ¿Qué decidimos? Al final nadie se ducha a 60 grados. Al final, pues te duchas a 38, 39, 40. Decidimos acumular muchísima más agua, pero a temperatura de consumo directamente. En torno a 42 grados, que con el grado de pérdida que tenemos por conducciones, llegan a punto de consumo en 40, 41 grados. Entonces, nosotros siempre tenemos disponibles 8.000 litros de agua para los vecinos. Como hemos dicho que eran 80 viviendas, pues tenemos de media 100 litros por cada vecino disponible. Además, el sistema es capaz de producirnos 16 litros, perdón, es capaz de producirnos caudal para 16 duchas a la vez. Perdón, 8 duchas a la vez. Si se gastara el agua, el propio sistema en generación instantánea nos puede producir hasta 8 caudal para 8 duchas simultáneamente. Bueno, aquí vemos el esquema de principio, las 8 máquinas geotérmicas, el circuito único, salida a pozos, los dos depósitos inerciales, el de frío y el de calor, y los dos depósitos de acumulación de ACS con salida directa a los puntos de consumo. ¿Cuál fue el otro punto singular que hicimos? Bueno, cuando estamos en modo invierno, las viviendas demandan calor, entonces nuestro sistema de funcionamiento es que generamos la energía en modo de frío y en modo de calor, cogemos las viviendas demandan calor y les mandamos calor para el suelo radiante y automáticamente el frío se disipa al terreno. Y el ACS, pues de forma similar, las tres máquinas que tenemos dedicadas a ACS, hacen el intercambio con el terreno, bomba de calor, acumulación de ACS y a punto de consumo. ¿Cuál fue una de las variantes que introducimos? El modo verano. ¿Qué hicimos nosotros en modo verano? En modo verano, las viviendas me están pidiendo que las enfríe. Entonces nosotros mandamos fluido frío para que me arrastre el calor de la vivienda, mando frío a las viviendas, me devuelvo un fluido más caliente, lo normal que haría un sistema geotérmico, lo tiro al terreno y disipo. ¿Qué hicimos nosotros? No, me devuelve calor de la vivienda, el calor es energía y estoy demandando por otro lado agua caliente. No, en vez de mandarlo al terreno y disiparlo, me pongo un intercambiador de placas, me lo paso al depósito de ACS y todo el retorno que me vuelve de calor humano de las viviendas me está generando durante el verano prácticamente el 100% del ACS de forma gratuita. Esta es una de las modificaciones que hicimos que nos produjo mayores ahorros y mayor eficiencia energética. Aprovechar el propio calor que disipábamos de las viviendas para generar el ACS en verano. Bueno, aquí vamos a ver algunas fotografías de obra del año 2014 en plena obra, sala ejecutándose, tuberías en punta todavía, vemos aquí el sistema de generación a cuatro tubos, vemos los retornos invertidos, como la primera máquina que impulsa es la última que recibe, y bueno, la sala sucia de obra, por supuesto, y los dos depósitos al final de ACS, faltaba todavía por aquí, pero bueno, en plena instalación. Aquí, desde otra perspectiva, todas las máquinas en cascada, sus tuberías de distribución, etc. Aquí vemos uno de los depósitos inerciales, de mil litros, este es el de calor, este es el depósito inercial de calor, y aquí vemos los dos depósitos, cuatro mil y cuatro mil, donde acumulamos ocho mil litros de agua ACS dispuestas. Este es el único intercambiador de placas que hay en todo el edificio. Una de las máximas era minimizar el trabajo de las bombas, y para minimizar el trabajo de las bombas, una de las cosas que hicimos fue trabajar a base de válvulas, derivaciones, etc., para tener que eliminar al máximo todo el tema de intercambiadores de placas, que es cuando se producen las mayores pérdidas de carga. Aquí tenemos dos bombas gemelas para el ACS, dos bombas gemelas para el circuito primario de calefacción, en modo calor, y en el otro lado hay un sistema gemelo para el modo frío. Aquí vemos el colector principal, ya hemos dicho antes que teníamos cuatro arquetas de centralización, pues cuatro idas y cuatro retornos que impulsan hacia las cuatro arquetas principales de las cuales salen nuestros pozos, y dos bombas gemelas, que son las que nos trabajan contra el terreno. Estas son las que hacen que el agua suba y baje esos 130, 140, 150 metros en las perforaciones geotérmicas. Y aquí tenemos el tanque de frío, donde se acumula la energía después del ciclo, en un lado nos acumulamos la energía en forma de calor y aquí en forma de frío, desde el cual, en modo verano, como podemos estar ahora, se manda agua fría a las viviendas para extraerles el calor o enfriarlas. Bueno, estas fotos ya son unos meses después. Ya están todas las máquinas conectadas, la sala está limpia, las máquinas están destapadas, los depósitos están con sus aislamientos, ya la verdad es que cambia bastante el aspecto. Ya están en condiciones de servicio prácticamente. Intercambiadores, vasos de expansión, todos los aislamientos, todas las coquillas, todas las señalizaciones, retornos, idas, etc. Un tema curioso. Nosotros tenemos dos sistemas de gestión electrónica de la instalación. Por un lado tenemos este sistema, que es una escada, que lo que hace es controlar las bombas de calor geotérmicas y el acceso a los pozos. ¿Cómo lo hace? Lo primero que hace es, vemos aquí tres diodos, tres botones de luz, modo calor, modo frío y generación de ACS. Se nos puede encender dos a la vez. Por ejemplo, en invierno sería muy típico que tuviéramos encendido calor y ACS. En verano podemos ver incluso hasta los tres, porque estaríamos generando calor si no tuviéramos suficiente con el retorno, ACS y frío para las viviendas. ¿Qué es lo curioso que tiene este sistema? Que cuando tenemos un sistema que va en cascada, como hemos dicho, nosotros en épocas que no tengamos mucha demanda no necesitamos arrancar 400 kW de golpe. Entonces va arrancando máquinas conforme el edificio va solicitando demanda. Y además no lo hace de cualquier forma ni de forma aleatoria. Está programado para que arranca, si tiene que arrancar una máquina, hace un chequeo de las horas de trabajo de todas las máquinas y arranca la máquina que menos horas de trabajo haya tenido hasta ese momento. ¿Por qué? Para que el desgaste sea homogéneo. Además lleva un control de errores integrado, veis arriba un modem. En caso de avería, fallo o cualquier discodancia a cualquiera de las máquinas, la paga inmediatamente llevando una señal al servicio técnico para decirle que la máquina no está funcionando. A nosotros que no nos pare una máquina no nos preocupa. Tenemos un sistema redundante con ocho máquinas y está diseñado para unas puntas de trabajo que muy extrañamente se producen, para una demanda pico máxima. Lo normal que yo veo cuando voy por allí es ver dos, tres, cuatro máquinas funcionando a lo sumo. ¿Cuándo me arrancan las ocho máquinas? Pues a lo mejor cuando cambio de estación y tengo que girar todo el ciclo. Pero para normal, pues a lo mejor un día de muchísimo calor ves cinco, cuatro máquinas, cinco máquinas trabajando, pero nunca, es muy difícil ver las ocho máquinas trabajando a la vez. Bueno, la difusión del frío se realiza mediante un sistema de suelo radiante refrescante. Y tenemos dos singularidades que son muy importantes. Por un lado, hemos instalado una válvula de equilibrado a la entrada de cada vivienda. ¿Por qué? Cada vivienda tiene un caudal y una presión estipulada. Y de esta forma conseguimos que unas viviendas no roben temperatura ni caudal a otras. Y segundo, y más importante aún si cabe, hemos instalado un termostato por cada estancia de cada vivienda. O sea, no tenemos un termostato general de la vivienda, sino que cada dormitorio y el salón, cada uno tiene su propio termostato. Podemos tener temperaturas diferentes en cada estancia de la vivienda y lo que es más importante, si en un lado está dando el sol en una fachada y en la otra no, no hay por qué encender el lado oeste por la tarde, que con el propio calor del sol alcanza la temperatura de consigna y, sin embargo, a lo mejor el salón sí necesita calentarse. Los ahorros que se consiguen son importantes. Y esto nos lleva al segundo sistema, que no está aquí, está en esta pared aquí enfrente, el segundo sistema de control electrónico, control informático de la instalación. Es el sistema de distribución. Hemos dicho que este primero era el control de la generación, de la geotermia, y tenemos un segundo sistema, que es un Johnson Control, que es el que nos controla la distribución. ¿Y cómo nos controla la distribución? Pues a través de todos estos termostatos van cableados y mandan una señal a la centralita de cada vivienda y cada vivienda después manda una señal a este ordenadorcito que tenemos aquí atrás. Lo que hace ese ordenador es calcularnos de forma instantánea los caudales que está demandando el edificio de habitación, de habitación, y tenemos dos bombas aquí atrás que son de caudal variable, que se acelera, no se frenan en función de los caudales solicitados. ¿Qué conseguimos? Mandar el caudal justo y no tener retornos, y no tener pérdidas de temperatura en la circulación. Si el edificio está demandando 20 litros por minuto, o 80 litros por minuto, mandamos exactamente 80 litros por minuto. Y el resto de válvulas que no estén solicitando se van cerrando de forma que no dejan pasar el agua y ese agua va dirigida a ese fluido, ese calor o ese frío, va dirigido directamente a las estancias que lo necesitan. Y se calcula de forma instantánea, segundo a segundo, o cada tres segundos con la cadencia que le pongamos. Otro tema importante dentro de las instalaciones es la ventilación mecánica. Todas las viviendas llevan una central de ventilación con intercambiador de calor y que conseguimos, primero, no tener infiltraciones o reducir muchísimo las infiltraciones. Se ha tenido especial cuidado en el sellado de toda la fachada, en el sellado de todos los precercos y todos los cercos y todas las ventanas y carpinterías, de forma que las infiltraciones sean mínimas. Por otro lado, lo que conseguimos es un sistema de doble flujo, que tenemos las renovaciones de aire marcadas por código técnico y, además, con el intercambiador de calor, lo que conseguimos es que en estos intercambios no tengamos pérdidas o que las pérdidas se minimicen. Tenemos una eficiencia de intercambiador de hasta el 90%. Y, además, tenemos en el sistema implementados filtros F9, en este caso, para dar cumplimiento a la atmósfera saludable que nos exige LIF. El sistema es muy sencillo. Se trata de incorporar un flujo de aire del exterior a la vivienda y extraer un flujo que se le detrae o se le incorpora la temperatura al flujo que entra, de forma que el calor o el frío dentro de la vivienda se mantenga estable. Llegamos a eficiencias de hasta el 90%. Y, además, en entretiempos, otoño y primavera, nos permite la posibilidad de hacer free cooling. Si la temperatura exterior nos es favorable, atemperamos directamente las viviendas metiendo aire desde el exterior sin hacer intercambio. Entonces, podemos conseguir enfriar o calentar ligeramente las viviendas de forma prácticamente gratuita, porque el ventilador que yo he incorporado me parece que era de 30 vatios de consumo. Aquí vemos las máquinas instaladas. Para mí, no esta máquina. Son de caudal variable también o programable. Tenemos las dos opciones. En este momento estaba trabajando a 172 metros cúbicos por hora para renovaciones en la vivienda. Como es lógico, extraemos por zonas más sucias o más contaminantes, como son baños y cocinas, e impulsamos el aire por las zonas vivideras, como pueden ser dormitorios o salones, de forma que creamos una presión negativa en esas estancias más contaminantes, cocinas y baños, y evitamos que, además de tener una recirculación de aire, los malos olores de estas estancias no salgan al resto de la vivienda. Esto es una boquilla de extracción y esto es una boquilla de impulsión en las viviendas. ¿Qué otras medidas hemos incorporado por requerimiento de certificación LID o por voluntad propia? Pues hemos puesto ascensores con recuperación cinética. Ahí tenemos unos ascensores que cuando suben tienen energía cinética, por suposición, y cuando caen esa energía la transfieren a unas baterías que en la siguiente subida se aprovechan de esa energía acumulada para minimizar la energía consumida en el ascenso. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sistema de recuperación de aguas grises. El agua de bañeras y de duchas pasa a unas depuradoras que tenemos en sótano de 3.500 y 2.500 litros, 6.000 litros en total, que nos generan aguas recicladas para su uso en cisternas. Toda la red de cisternas se usa con agua reciclada proveniente de bañeras y de duchas. No gastamos ni una sola gota de agua en cisternas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un aljibe de agua de lluvia de 30 metros cúbicos para baldear o para regar nuestras propias praderas. Nuestras propias praderas y nuestras zonas verdes, por certificación LID, son de plantas autóctonas y de bajo consumo hídrico, ambas. ¿Qué más hemos incorporado? Todos los pavimentos son pavimentos libres de sustancias volátiles. No se han utilizado disolventes ni barnices que puedan emitir al medio ambiente sustancias volátiles y contaminen las viviendas. También hicimos un ciclo de flusaut o ventilación previa a la entrega de las viviendas. Estuvimos 20 días con los sistemas de ventilación funcionando para eliminar todo contaminante de obra previo a la entrega de las viviendas. Y, además, todos los conductos de ventilación, cuando llegaban a obra, se sellaban por delante y por detrás para que en su almacenaje, hasta el uso en el terreno o en los sótanos o donde fuera, no se introdujera ni polvo, ni suciedad, ni alérgenos, ni nada en su interior. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto unas plazas libres, de libre disposición, para todos los vecinos, comunitarias, donde se pueden recargar vehículos eléctricos. Y, bueno, y otra serie de medidas que tendríamos que seguir enumerando, un aparcamiento de bicicletas, etcétera. Bueno, pues, acabado el edificio, lo hemos estado siguiendo durante tres años. Ha hecho ahora recientemente tres años y hemos estado, pues, viendo cómo reaccionaba y aprendiendo del sistema también, porque con un sistema tan novedoso, pues, al final, según lo vas viendo y vas cambiando parámetros, vas viendo cómo reacciona y aprendes día a día. Estos son los nueve primeros meses de vida del edificio. ¿Veis? Sus consumos, su traducción en euros en la factura, el coste euro por vivienda, euros por vivienda, y unos consumos aproximados. Estos son los datos del primer año. Las viviendas, más o menos, para que nos hagamos una idea, tienen 105 metros cuadrados de media. Bueno, pues, el primer año, el consumo, impuestos incluidos, fue de 45 euros al mes. Hay que tener en cuenta, y el que reciba las facturas de electricidad en su casa lo sabrá perfectamente, que el 50% de la factura se corresponde realmente a costes fijos e impuestos. Nosotros hemos seguido optimizando el sistema. Como ya decíamos, ese enero del año 2013-2014, fue la puesta en marcha del edificio. Un edificio de obra acabada, en invierno, frío, con un invierno frío y húmedo de obra. A pesar de ello, el sistema reaccionó y conseguimos llevar las viviendas a todas las viviendas que se pusieron en marcha, la mayoría de las viviendas, a 22-24 grados en esas condiciones. Llegó julio, y en ese año, además, sufrimos una ola de calor bastante importante. Con temperaturas exteriores de 42 grados, el sistema está diseñado por una temperatura exterior de 36. Pues, aun llegando a temperaturas exteriores de 42, el rango de las temperaturas de las viviendas estaban entre 21 y 24 grados de media. Y con esos consumos, como se está viendo, de 45 euros al mes. El edificio fue sometido a la simulación LEED. Sabéis, los que estáis familiarizados con la certificación LEED, sabéis que se prolonga unos meses después de la entrega del edificio. Seguimos certificando, hicimos la simulación con la normativa SRAE, que es la normativa americana, que es la que nos obliga con el motor Energy Plus. El edificio consiguió 18 sobre 19 puntos en simulación ERNIGI Plus, que es una puntuación altísima. Pocos edificios han llegado a esta puntuación. Y eso fue lo que nos permitió, uno de los puntos fundamentales, que nos permitió alcanzar la certificación LEED Platinum. Por otro lado, el edificio lo hemos sometido también a Energy Star. Energy Star es otra certificación, la habréis visto sobre todo en televisores, en ordenadores, etc. Bueno, pues el edificio, que también se puede someter a certificación Energy Star edificaciones, ha conseguido 100 sobre 100 puntos en Energy Star. Eso significa que le pone entre los edificios más eficientes a nivel mundial. Y bueno, como hemos dicho, viendo algunos números, el edificio tiene 10.000 metros sobre el rasante y 10.000 metros bajo el rasante. Es una superficie un poco desproporcionada. ¿Por qué? Bueno, los vecinos, los socios cooperativos, decidieron que ya que el edificio era de ellos, se iban a hacer unos trasteros en condiciones. Y unos trasteros en condiciones son 20 metros cuadrados para cada uno de ellos. Y además decidieron que todos tenían dos plazas de garaje, pero dos plazas de garaje amplias. Por eso esta desproporciona entre bajo el rasante y sobre el rasante. El coste de ejecución material fue de 7,5 millones de euros y el precio de ejecución por contrata de 9,25 millones de euros. Si hacemos una media ponderada, podemos decir, si el bajo el rasante lo computamos al 50% de los costes, más o menos podemos decir que la superficie ponderada del edificio podríamos estar en los 15.000 metros cuadrados. Bueno, pues eso nos da, lo vemos fácilmente, dividir una media de construcción de 614 euros metro cuadrado. Nadie puede decir que hacer construcción de este tipo es imposible o es cara o no es viable. ¿Cómo podemos evaluar la amortización de estos sistemas? Bueno, nosotros hemos estimado aproximadamente que hemos invertido, porque yo siempre digo que nunca me gasto en sostenibilidad, en eficiencia energética no gasto, invierto. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a recuperar en el futuro. Hemos inventado unos sobrecostes, una inversión adicional de 1,1 millones de euros. Los ahorros que estamos consiguiendo ahora mismo, el primer año fueron en torno a los 100.000 euros, ahora mismo, como todos sabéis, el precio de la luz sube muy por encima del IPC, el precio de las energías. Ahora mismo estamos cerca de 140.000 euros de ahorro al año. A estos costes nos daría un periodo de amortización de 10 años. En el último año la energía ha subido un 10,62%. Por lo tanto, estamos bajando los costes de amortización de esta inversión o de este sobrecoste. Estamos entre 6 y 7 años, y me atrevería a decir que este año ya vamos a llegar a los 5 años de periodo de amortización. El último dato que hemos conseguido, de los últimos estudios que hemos hecho, estamos en una media por vivienda de 38 euros mes de consumo. Hay que sumarle adicionalmente 10 euros más, que es lo que pagamos a la empresa mantenedora, de costes de mantenimiento, pero lo que es consumo puro y duro del sistema, porque el mantenimiento, cualquier sistema de climatización tendría que llevar su mantenimiento, estamos hablando de 38 euros al mes de consumo, climatización o refrigeración, según el caso, y generación de agua caliente sanitario para una vivienda de 105 metros cuadrados de media. Bueno, aquí podemos ver algunas fotografías de edificio terminado, como hablábamos de las terrazas que utilizamos como parasoles, como nos están generando esas sombras precisamente, para que no nos entre el sol cuando no queremos, y sin embargo sí dejarle entrar hasta el interior de la vivienda cuando nos viene bien. El acabado de piedra que estuvimos hablando. ¿Y qué hemos conseguido? Pues bueno, como conclusión es que podemos decir que tenemos un edificio respetuoso con el medio ambiente, energéticamente muy eficiente, que utilizamos energías geotérmicas, que es una energía renovable, que utilizamos ventilaciones mecánicas con recuperación, que hemos obtenido una calificación energética A, que hemos obtenido una certificación LIT Platino, y que tenemos una demanda de cálculo, una demanda pico de 24 vatios metro cuadrado. El pico se nos da en refrigeración, además, no se nos da en calefacción. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que el coste medio actual del último estudio que tenemos de hace unas semanas es de 48,87 euros por vivienda, y ahí van incluidos 10,40 euros del coste de mantenimiento. O sea, que el coste real, el coste de energía primaria, 38,47 euros al mes, viviendas de 105 metros cuadrados. Que la demanda media, estamos estimándola en los 11, 12 vatios metro cuadrado. Y un tema importante, no quemar combustibles fósiles, utilizar energías renovables, estamos dejando de emitir a la atmósfera 138 toneladas de CO2 al año, que equivale a retirar de la circulación unos 250, 300 vehículos todos los años. Y bueno, todo ello nos ha llevado, como hemos dicho al principio, a recibir una serie de reconocimientos, una serie de premios. Fuimos premio a la mejor iniciativa, premio a la mejor iniciativa en eficiencia energética de la Asociación de Promotores de Madrid, de Esprima, en el año 2015. Tuvimos el premio a la mejor instalación geotérmica de la Comunidad de Madrid, en el año 2015 también. En el año 2016, en junio, como hemos visto antes, nos otorgaron la calificación Liz Platinum por la Oficina de Vivienda del Gobierno de Estados Unidos. Y en el año 2017, nos dieron el premio a la mejor cooperativa de España en ese año. Y poco más, no me queda nada más que agradecer, como al principio, al Instituto, la oportunidad que nos dan de divulgar nuestro trabajo. Y luego, pues, a alguna gente muy especial. José Luis Yañez, que falleció recientemente. Francisco Martín Arteaga y Antonio Martínez, que fueron la Junta Directiva de la Cooperativa, que junto conmigo, pues, llevamos adelante esto. Al resto de socios de la cooperativa, que apostaron por este tipo de cosas y nos dieron la oportunidad de llevarlo adelante. Y a Triodos Bank, que fue el único banco que decidió financiarnos. Fue curioso. Nos rechazaron 29 bancos, porque esto de la sostenibilidad era un lujo asiático y unas cosas que eran tonterías que nos estábamos inventando. Diez años después, el mercado va por esta línea. A las ingenierías y a los instaladores que han hecho la instalación o que han estado manteniéndola, como son Render Industrial, SACIR, FERCORSA, INDRA y HDA, a todo el equipo del estudio de Acre Arquitectura y a mi familia, que tantas horas les he quitado haciendo cálculos y haciendo este proyecto. Muchísimas gracias a todos y, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estaré encantado de resolverla. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Me ha parecido muy interesante. La verdad es que, sí, hace diez años en España, evidentemente, el camino empezaba, pero... Fue una apuesta. Sí, sí. Seguro que hay alguien que tiene alguna pregunta que hacerte. Carlos, muchas gracias por la exposición y por haberte, haber preparado todo esto para el seminario Torroja. Creo que es un tema pues muy actual, de mucho interés y, como ha dicho Isabel, sois pioneros. en estos momentos estamos con el tema de los edificios de energía casi nula. Me comentabas antes de iniciar hoy la sesión de cuándo sale la norma. Recientemente, estamos en el instituto donde algo tenemos que ver, el equipo que trabaja en el código técnico y sé que está cerca y sé también por algunas charlas que hablan pues entre 25 y 45 kilovatios metro cuadrado año como edificio, como demanda para ser edificio casi nulo. Esto es un dato extraoficial porque todavía no ha salido. Una pregunta sería ¿crees que este edificio entraría dentro de esta categoría de los edificios de casi nulo? Porque nos has dado unas cifras pero no refería a los metros cuadrados y tal. Si estaríamos dentro de ese turno entre los 25 y 45 kilovatios año estaríamos encajaría el edificio. Claro, eso dependía según comentaban de la zona climática. Nosotros estaríamos más bien cerca de los 45 kilovatios. Nosotros estamos en valores por debajo de los 45. O sea, me parece recordar que estábamos hablando de un consumo de la parte de ecotermia de unos 220.000 kilovatios año y lo tenemos que dividir aproximadamente entre los 10.000 metros que hemos visto de superficie. estaríamos aproximadamente en unos 22, 24 kilovatios año metro cuadrado. Vale. Otro tema. De la exposición me ha llamado la atención la importancia que le has dado a la parte de la ecotermia. Por supuesto que es fundamental en la propuesta. Pero, echo de menos, aunque ha sido el inicio, toda la parte pasiva bioclimática, la parte delante, la parte de la cubierta. Echo de menos, lo has comentado, pero quizá insistir en que lo primero que hay que reducir la demanda es a través de esa parte pasiva, porque luego los sistemas activos ya van a ser de una menor entidad y de un más sencillo. Entonces, yo creo que es importante insistir en esto porque creo que sí ha habido una labor importante, hablabas de la orientación, hablabas de las cubiertas de los balcones, etcétera, de las ventanas. Pero ahí me ha faltado un poco, insistir un poco más en todo esto. Bueno, es fundamental, o sea, y hemos dicho al principio el orden que llevamos siempre, orientación, arquitectura, y luego tener que poner un sistema de climatización es un fracaso, porque si tienes que poner algo es porque ya es un fracaso, no has llegado a que el edificio se autorregule. Pero bueno, si hay que poner algún sistema, pues vamos a elegir lo más renovable posible. En este caso, pues hemos geotermia, pero también estamos trabajando con la aerotermia, así con otros sistemas en otros edificios, pero bueno, aquí la apuesta por geotermia, porque como hemos explicado las condiciones favorables del subsuelo de Tres Cantos y, vamos, cuanto más trabajo hagas con la arquitectura y la orientación, menos tendrás que trabajar con las instalaciones. Es fundamental. Bueno, y una última cosa, no sé si... También creo que es importante que ya lleváis cuatro años o lleva la gente viviendo más de cuatro años la opinión de la gente, o sea, saber si efectivamente están logrando el confort que esperaban, las temperaturas, si es fácil, si es difícil, a veces todos estos temas tecnológicos la gente se complica. Yo creo que ha tenido que ser un grupo muy especial el de la cooperativa para conmover la justa de este tipo y más cuando no era obligatorio. Ahora, pues todos tendrán que entrar por el lado, pero en este caso pienso que es importante y me gustaría también saber qué dicen los que viven ahí. El índice de satisfacción de los socios es altísimo, está prácticamente rozando la unanimidad. Se han dado casos de todo tipo, o sea, hay gente que ha renunciado a irse de vacaciones porque dice que está tan a gusto en su casa. Hay gente que presume en la oficina de que duerme con una colchita cuando todo el mundo está que no puede dormir y duerme tan a gusto. O sea, el índice de satisfacción, el confort dentro de las viviendas, pero no solamente un confort térmico. O sea, estamos hablando de que tenemos un sistema que te elimina contaminación y te elimina alérgenos. Unos aislamientos que a la vez de aislamientos térmicos también nos hacen de aislamiento acústico. En la arquitectura no lo hemos visto porque, bueno, no tiene que ver con la bioclimática, pero la distribución interior de las viviendas que hemos hecho, hemos utilizado los propios armarios para que hagan de escudo acústico entre diferentes estancias. Por ejemplo, el salón, que es la zona que puede ser más ruidosa, va rodeada de una batería de armarios del dormitorio principal y una batería en el pasillo. Así evitamos que el ruido se propague a la zona de habitaciones si alguien está descansando. Todas las habitaciones que van con una configuración de espina de pez tradicional, entre habitación y habitación siempre va una batería de armarios de forma que no tengas una pared directa. También tiene esos inconvenientes. Hay alguno que se me ha quejado que la señal del wifi no le llega con tanto pan de detallamiento. Quiero decir, no todo es perfecto siempre, pero la satisfacción del usuario y el confort del usuario es enorme y lo que nos transmiten es que están encantados. Tenemos, por ejemplo, uno de los vecinos que además le he nombrado antes que un día en una charla me dijo, mira, he estado echando cuentas y me he mudado, no sé, me dijo, 11 o 17 veces de vivienda. He vivido en 5 o 6 países. Dice, y no he sabido lo que es el confort de una vivienda hasta que no he llegado aquí con 60 y tantos años. Y, bueno, es de agradecer cuando luego el usuario final te transmite estas experiencias pues es muy satisfactorio. Una última cosa. Eso es que nosotros nos gusta... Recuerda que no vamos a hacer una experiencia. Sí, no, pero que esto creo que es importante y lo había comentado ya con Carlos. La posibilidad de verlo, de tocar para creerlo, un poco como... Bueno, ya... A veces nos cuentan en la diapositiva por si se ve muy bien con la temperatura o el problema, pero ¿habría la posibilidad de hacer una visita? Se han realizado numerosas visitas al edificio. Hablaremos con la comunidad de propietarios y la gestora de la cooperativa y, si es posible, organizamos una pequeña visita. Muy bien. Gracias, Fernando. Pasa, Pasa. Quería comentar alguna cosilla. Primero, que creo que ha sido un error, pero que ha parecido brillante porque ha puesto monetarización, de monitorización, pero es tan brillante. Es un error, pero es un error de esos que puede ser hasta una brillante. Qué curioso, ¿no?, que has mezclado monitorización con monetarización, con lo cual, se queda la palabra perfecta, porque, efectivamente, lo que haces es incluir un poco ese registro de datos en uso para justificar esa amortización que es espectacular en cuanto a colegas. Lo que siempre quería comentar sobre dos preguntas. Una, ¿cuál sería, según tú, la decisión, quizás sea la co-terneas, pero como has hablado mucho de co-terneas, la decisión de diseño que más ha aportado tanto para la satisfacción de los clientes como una escasa penalización económica, digamos, es el costo óptimo de las decisiones para atendernos, ¿no? La más barata y la que más nos ha beneficiado es el cambio de plan general, la orientación. La segunda, el aislamiento térmico. Por cierto, el aislamiento térmico existe de interesación de la sala o viste que por tema de la refrigeración no merecía... No, al final hicimos una única piel y fuimos a la más penalizada y la extendimos al resto. Y en cuanto a los tíndidos, la situación que has comentado que sería entonces un vídeo delante como un... un control solar fue un control... Sí, efectivamente. ¿Fue un oficio a tres vídeos y las carpinterías fueron más o menos un poco de término estándar? No, no, la carpintería es espectacular. Era una carpintería de 9 centímetros, una suco de 90, que según nos dijeron en la primera vez que se instalaba en España que nadie había pedido una carpintería tan amplia, tan generosa, con una U, me parece, de 1,08, un aislamiento muy grande y uno de los grandes éxitos fue la carpintería. Y el vidrio, pues sí, estuvimos valorando la posibilidad del triple vidrio. Pero bueno, también es verdad que nos dijeron que era para climas más extremos y lo que nos aportaba respecto al vidrio normal tampoco no era como para justificar la inversión. A nosotros nos encanta limar vatios y limar kilovatios a los sistemas, pero también tenemos que ver ese retorno, o sea, no podemos invertir por invertir si el retorno no va a ser... La superficie de vidrio se penaliza mucho, cada salto que da... Es terrible el vidrio, como ya habréis supuesto, no tengo muchos amigos en las compañías energéticas ni en los fabricantes de glicol, pero siempre intentamos que todas las decisiones que tengamos tengan un retorno ajustado, no podemos poner un sistema que se nos vaya para hacer la motivación de 12, 14, 18 años. Y una pregunta más sobre... Perdón, me extienda... No, no, lo que nos permite... Los materiales sostenibles en cuanto a decisión de materiales interiores, os hablo un poco de los pavimentos sin emisiones, pero algún tipo de decisión... Sí, pues uno... Las pinturas son todas al agua, sin disolventes, todos los materiales o una gran parte de los materiales aplicamos el criterio de regionalidad, radio de 800 kilómetros a la redonda, de forma que los costes de transporte de consumo, perdón, los costes de transporte de consumo y las emisiones de esos transportes de CO2 no penalizarán el medioambiente. Perdón, ¿te pudiste recobar piedra también? Sí, Murcia. Sí, pues esa vino de Murcia y estaba dentro del radio de acción de los 200 metros. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas curiosas, toda la estructura de hormigón, en vez de utilizar árido de lecho de río, utilizamos árido de machaqueo de estructuras demolidas. ¿Qué porción de la estructura? ¿El 100%? Al 100% de la estructura con árido reciclado, de estructuras demolidas, de machaqueo de estructuras demolidas. Bueno, las acerías, ya gran parte de las acerías proviene, el hierro viene de unas coladas con un porcentaje de recuperación muy alta y luego uno de los grandes descubrimientos fue la tarima de bambú, que mucha gente tiene el prejuicio de que no se puede trabajar con suelo radiante y madera. Entonces nosotros descubrimos el bambú, eso fue una gripe que me he cogido una semana y como no me sé estar quieto pues en casa empecé a investigar y encontré un fabricante de bambú, le pedimos unas muestras, empezamos a hacer unos ensayos y resulta que el bambú pues no es una madera exactamente, es un junco y tiene una particularidad y es que tiene un porcentaje de lignina muy alto y la lignina si es transmisora del calor. Entonces trajimos esta tarima de bambú para que os hagáis una idea de la relación un mármol o un material pétreo transmite 8 veces mejor que una madera tradicional normal como puede ser un roble. Pues el bambú solamente es la mitad de malo que el mármol, quiero decir es 4 veces mejor que cualquier otra madera. Entonces además el bambú tiene otra ventaja que va al lecho a la ribera de un río de que los bambús pasa de un día y al día siguiente tiene 3 metros. Es altamente renovable. Por lo tanto descubrimos un sistema con una tarima que es estéticamente muy bonita que es altamente renovable no hay que talar bosques bosques tropicales ni hay que talar ningún tipo de bosques natural y además térmicamente nos funcionaba de escándalo en el sistema. ¿Y el coste del bambú? Porque no creo que sea tan... Al mismo precio. Sí, sí, tarima de bambú al mismo precio incluso más barato que muchas tarimas de maderas nobles. Nos salió en torno a 38-40 euros metro cuadrado colocado. Me gustaría tener alguna foto de ese acabado. La buscaremos, la buscaremos. Sí, sí, porque la verdad es que es muy interesante este tipo de acabado para los solos radiantes. Muchas gracias por la presentación. Continuar con los materiales. Cuando has hablado del vidrio utilizasteis vidrios bajo emisivos pero los utilizasteis en el exterior o en el interior para aprovechar más las ganancias o evitar las ganancias. Nosotros, nuestro problema siempre es la refrigeración. El sistema de climatización siempre venía condicionado por la refrigeración. En generación de calor en invierno no teníamos ningún problema pero la penalización nos venía para enfriar las viviendas. Entonces, siempre lo que hemos intentado es que no nos entre el calor en el interior de las viviendas. desde un principio cuando se crea la cooperativa y empiezan con el proyecto se plantea lo de lo de LIPT en qué momento o es una cosa que se sale hacia el final como he comentado en algún momento recorrimos 29 bancos 28 el 29 fue el que nos dijo que sí recorrimos 28 bancos y 28 bancos nos dijeron que lo nuestro eran unas ideas de loquero que estábamos todos para encerrar que la sostenibilidad era un lujo asiático y un montón de cosas que tuvimos que escuchar cuando nos recibieron que hay veces que ni nos recibieron. Entonces llegamos a Triodos Bank es un banco que se caracteriza por ser la banca ética y sostenible y ellos no tenían experiencia en promoción inmobiliaria a este nivel de 80 viviendas 50, 100 viviendas entonces hubo un momento que nos dijeron ¿y cómo nos vais a demostrar que realmente vais a hacer lo que prometéis que estáis diciendo el proyecto? Y dijimos se me ocurrió sobre la marcha porque vamos a certificar LIPT Entonces bueno investigaron vimos en todos lo que era LIPT y vieron que si era un sistema independiente cuantificable y que si daba unos valores que si nos podía decir si estábamos cumpliendo o no estábamos cumpliendo pero ahí quedó la cosa nadie dijo de LIPT tenemos LIPT tenemos LIPT tenemos LIPT tenemos LIPT tenemos LIPT tenemos LIPT que es la máxima y ya una vez que te vas metiendo pues ¿y por qué no más? ¿y por qué no más? y apoyado por los propios vecinos que eran los propios socios los que decían oye vamos a amar vamos a conseguir el máximo pues decimos que vamos a LIPT que es el máximo meses antes de empezar la obra cerrando la financiación bancaria si teníamos una cooperativa de 13 años pasa por diferentes fases los primeros años pues bueno los objetivos eran otros luego ya empecé yo a a hacer el concepto a conceptuar lo que iba a ser el edificio empecé a explicárselo y la verdad es que yo lanzé el guante y lo cogieron a la primera lo cual es una responsabilidad enorme cuando tú llegas en el año 2009 y dices vamos a hacer un sistema de captación geotérmico de 400 kilovatios no había en Europa en residencial un sistema de captación tan grande ni experiencia y 80 de 80 votan a favor y entonces claro te eches la mochila a la espalda diciendo ahora tenemos que dar el robo de pecho y tenemos que jacarlo pero el apoyo de la cooperativa ha sido unánimo y ha sido siempre incluso los peores momentos porque estuvimos en los peores momentos de la crisis con el suelo comprado con 3 millones de euros invertidos y el vendedor que no conseguíamos financiación y que querían ejecutarnos el suelo y perder los 3 millones aún ahí la gente diciendo oye si perdemos 40 o 50 mil euros por cabeza más de lo que se ha hecho no se puede hacer tirar adelante y hacer lo que tengáis que hacer incluso en esas situaciones dramáticas podemos llegar a decir el apoyo de la cooperativa ha sido unánimo Sobre el I ya que ha salido el tema ¿podría recordar más o menos los costes totales de la certificación incluyendo el certificador bueno no sé si es secreto de sumario pero bueno yo lo voy a contar a ver la certificación la certificación liza aproximadamente las tasas de liza estamos hablando unos 5 mil 6 mil 7 mil euros lo que cobra liza por el calificador que te examina las tasas de expedición etcétera lo único que te mandan es un diploma en cartón si quieres la chapaliz o el distintivo tienes que pagarlo y vale 400 euros y luego bueno tienes la posibilidad de ir con un certificador y es de libre nosotros cogemos un certificador y los cortes de los certificadores pues pueden andar para un edificio de este tamaño estas características pues pueden andar entre los 50 y los 80 mil euros más o menos aproximadamente y luego aparte bueno pues las medidas que hay que implementar de repente te dicen que hay que tener unos créditos de energía verde y tienes que ir a un broker que vende energía renovable y comprarle a lo mejor 1200 o 1500 euros en kilovatios de energía verde para ir cumpliendo los diferentes créditos que te establecen es un mundo completamente diferente al de la construcción tradicional es increíble ¿alguna pregunta más? incluido los que habéis preguntado por supuesto no haces ninguna duda pues muchísimas gracias es un interés de aquí porque ya sabes donde estamos y a ver si concertamos una visita desde el instituto porque me parece muy interesante poder verlo si nos dan la fecha informamos a través de las redes de día perfecto muy bien muchas gracias aplausos Gracias. Gracias.